¡Hey! Os vengo a hablar del documental Gangsta is the New Poetry. Ni ellos saben lo que significa. Ellos cogieron ese nombre por molar en inglés y no saben ni escribirlo. También puede ser que a lo mejor la HBO les pagó para hacer un documental y luego a última hora les retiró la financiación y ellos dijeron bueno, pues mantenemos el nombre que molaba un poco. Ponen trap como adhesora en momentos y escenas que no vienen a cuento de nada como por molar, por subirse un poco a la ola de 2017 y no está muy bien actuado. No está muy bien actuado, está mal actuado pero bajo cualquier baremo. O sea, mal actuado para ser una webserie. O sea, mal actuado en plan Bollywood. Luego salen como unos colegas hablando del protagonista que no recordaba muy bien el nombre pero era un nombre también como muy difícil de recordar. O sea, estos tíos parece que no tienen mucha intención de viralizarse porque ponen nombres... Era como Kim Pujol, Kim Kardashian, no sé cómo coño era pero en fin, no me ha gustado mucho y le faltan bastante... Hubiese estado mucho mejor si se hubiese parecido más a Vincent Finch. Ahí hubiese molado, yo creo, ¿eh? O sea, es un consejo pero hubiese estado bien si no hubiese sido una mierda. Adiós. 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 Gracias.